Están desarrollando la sesión plenaria ordinaria. Vamos con Tatiana Funes, quien se encuentra en ese órgano de Estado. Tatiana, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea en este día miércoles? Así es, muy buenas tardes, compañeros. En efecto, me encuentro a las afueras del Salón Azul de la Asamblea Legislativa y es que estamos a la espera de que inicie la sesión plenaria ordinaria número 44. Como usted bien lo señalaba, el día de ayer los diputados también se reunieron para una sesión plenaria que tenía un punto único en la agenda, el cual era la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería. Para la agenda de esta tarde, los diputados se esperaría que se apruebe una reforma al artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente, esto con el fin de que los educadores puedan optar a un retiro voluntario y ese sería uno de los puntos más importantes, de los cuales estarían tratando esta tarde los diputados acá en la Asamblea Legislativa. Pero además de esto, se espera de que la Comisión Política de la Asamblea se reúna y pues que también toquen el tema de la elección del nuevo Procurador General de la República. Estos serían los temas más importantes que se tendrían para esta tarde en la Asamblea Legislativa. Así es, Tatiana, vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra en la Asamblea porque hay otros temas también sobre los que seguramente van a opinar los diputados. Gracias, Tatiana.